Exactamente, vamos a presentar a nuestras invitadas. ¿Les parece? Lorena Albanese es acompañante terapéutico y Marisa Brondino es recientemente jubilada se vende solo con la edad y con un emprendimiento ¿Te importa nada la edad? Para nada. Es un número. La edad es un número y lo que importa son los proyectos las ideas, las ganas de hacer cosas la voluntad que tengas para crear cosas y bueno, sí, yo estoy recientemente jubilada el 30 de noviembre en realidad fue un poco muy atípico lo mío porque yo me jubilé y a los tres días me fui de vacaciones entonces era todo vacaciones llegué de vacaciones venían ya las fiestas un pequeño ahí problemita de salud, pero bueno, lo pudimos superar y era como que vinieron las fiestas y vino enero y enero era más de lo mismo más vacaciones claro pero de pronto yo tomé conciencia de que estaba jubilada porque frente a mi domicilio tengo una escuela y cuando estaba mirando por la ventana y veo pasar las docentes para las jornadas de este año dije yo no estoy ahí yo estoy jubilada entonces como que ahí para febrero es como que te das cuenta que terminó la etapa de las vacaciones y empieza la del trabajo en la que yo no tenía que cumplir horarios el teléfono descansó muchísimo realmente mi familia me decía para vos jubilación fue una oportunidad de reinventarte ya nos contás pero transitaste algún momento de shock de pasan las docentes y yo no estoy ahí me tengo que quedar acá vos sabes que ahí miraba a las docentes y dije bueno como empiezo a hacer esto primero miré todos los guardapolvos el más bonito se lo regalé a mi hija que es profesora de música el otro a una amiga el otro creo que lo llevé a una escuela y el otro me lo guardé porque hago mucha artesanía y es como que ahí yo di vuelta de página dije bueno acá se terminó una etapa cumplida en la que yo realmente quería no porque estaba mal en mi profesión no para nada estaba feliz estaba en una escuela rural que es lo que yo soñaba terminar mi etapa o sea hiciste lo que elegiste sí sí y ahí dicen mucho que esa es la clave de la felicidad que cuando uno que cuando tu trabajo es tu disfruta al mismo tiempo sí estás muy cerca de la felicidad yo siempre yo me reinicié como docente en la provincia de Santa Fe yo no soy mendocina entonces me recibí y trabajé en una escuela rural en Rufino muy muy rural y después me casé me vine a vivir aquí trabajé en todas las escuelas del pie del monte en Mendocino de Godoy Cruz y entonces dije bueno cuando llegue la etapa de jubilarme ya sea como director o maestra en esa época cuando titularicé no tenía la idea de seguir la carrera jerárquica y cuando dije voy a terminar mi etapa ¿dónde? en una escuela rural y busqué la escuela rural y la encontré en Maipú y viajaba todos los días 34 kilómetros me levantaba muy temprano pero nunca agarré el hábito de decir si de lunes a viernes me levanto temprano el sábado y el domingo también no y ahora eso se ha hecho viste más fuerte si uno si uno te dice tenemos una invitada jubilada y vos te haces una imagen mental de la jubilada te imaginas una persona anciana ahora esa imagen de la abuelita se comprende porque cuando los periodistas hablamos de los jubilados como ancianos del otro lado se enojan con toda la razón del mundo claro porque en realidad después cuando cuando entra ella vos decís ah claro pero no es la imagen mental que yo tengo de la jubilada como cambiaron los tiempos totalmente para bien para bien por suerte esta cuestión de aún pos jubilación estar muy activa también tiene que ver con una forma de ser anterior porque digo conociendo un poco de tu vida por lo que has contado ha animado fiestas de cumpleaños ha hecho el instructorado de educación física y ha dado clases eras ya imparable sí 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 siempre fui igual ni siquiera en la pandemia paré porque trabajamos en la forma virtual y en la tarde era de hacer cosas yo no me veo mirando televisión en el día claro miro televisión de noche de noche pero siempre haciendo haciendo y haciendo por ahí Lorena lo que no le juega a favor a otras personas es esto no tener esta actitud previa entonces llega la jubilación y no encuentran como reinventarse claro ahí es donde aparece la figura del acompañante terapéutico que si bien nosotros no trabajamos solos siempre llegamos a través de un equipo tratante de un profesional pero hay muchas situaciones que son totalmente opuestas a esto que escuchamos que de repente la jubilación puede llegar de dos maneras una cosa como programada que uno ya sabe que va a suceder ya sea porque pasó el tiempo porque tiene la edad y se termina o puede llegar por ahí imprevistamente a través de un diagnóstico de alguna enfermedad o de un accidente que te obligue a interrumpir tu vida laboral y entonces ahí tenés que tomar el título de jubilado entonces en estos casos donde las personas por ahí no lo llevan o no lo sobrellevan de la mejor manera y recurren a la ayuda profesional es donde los profesionales suelen llamarnos a los acompañantes terapéuticos como una opción de transitar ese momento porque se da como un duelo ¿verdad? por lo perdido por supuesto y también hay que tener en cuenta que si bien las personas pueden prever y saber y hasta desear tener esa libertad de horarios y demás sabemos que las personas nos constituimos en nuestro trabajo como seres ¿no? muchas veces nosotros preguntamos vos que haces que sos soy periodista soy médico soy abogado soy docente el decirlo ya como soy te constituye entonces de repente dejar la profesión o dejar tu trabajo así sea un empleo administrativo te deja como fuera del circuito y no solo se pierde la obligación de ir a trabajar se pierde muchas veces un espacio social un estatus y ni que hablar si a veces también cambia la condición económica por jubilarte perfecto entonces ahí es vamos a ir a los mensajitos pero quería decir algo porque recién cuando estaban hablando se veía detrás de ella la imagen en la pantalla de vestidos un perchero y vestidos enseguida lo vamos a contar porque la gente va a decir ¿qué son todos esos nosotros estamos hablando de una cosa vemos un perchero con ropa Marisa recientemente jubilada nos va a contar de qué trata su emprendimiento cómo se reinventó pero ahora compartimos los mensajes que han llegado al 2613444444 creo que deberían preparar a las personas antes de jubilarse por ejemplo yo me separé de mi pareja se tornó insoportable hola chicos los veo todos los días ya que me acompañan mientras trabajo hace un mes que me jubilé pero sigo con la misma rutina de siempre cosiendo ya que soy modista no hay que dejar de estar en forma o esta es la forma bueno algo así me la imagino viajando descansando y emprendiendo cosas nuevas una nueva etapa buenas tardes estar jubilados es muy lindo si uno está sano y si el dinero alcanza sería mejor aún aún así es maravilloso como cada etapa de la vida hola la jubilación es un fondo de desempleo vitalicio debería ser optativo hola mi nombre es Darío me jubilé un 20 de diciembre y me reinventé totalmente cambiando de profesión y cambiando totalmente mi vida descubriendo nuevas oportunidades de vida reconociendo un montón de cosas incluso a mi familia y reencontrándome con una etapa hermosa sin horarios y con un montón de libertades hay que aprender a jubilarse para aprender a vivir una vejez plena mira hola me quedan dos años para jubilarme y entré a la facultad a estudiar lo que amo artes visuales la hago a mi tiempo y lo disfruto a mi esposo le quedan tres años lo estoy esperando para poder viajar y para hacer películas está estudiando cine me encanta mira este uno se jubila del trabajo no de la vida y puede hacer cosas que antes no tenía el tiempo dice Alfonso de Maipo tal cual buenas tardes desde la redacción gracias por estar junto a mi vivo sola tengo 73 años me jubilé con la mínima y soy atleta máster empecé en el atletismo siendo fondista a los 32 años y desde 2013 medio fondo con una bendecida salud todavía no escucha todavía no consumo ni una pastilla gracias por vuestra compañía gracias a vos pero mira lo que nos contás que maravilloso no, no, no impresionante impresionante una productora que tiene 25 años 26 nos corrige perdón se está quejando de los dolores todas las cuestiones imagínense cuando llegan estos pensajes cuando llega la jubilación chicos no los quiere ni pasar será que uno empieza a sentirse mejor también después como empieza a valorar otras cosas tal vez lo que pasa es que creo que después de los 50 uno se empieza a dar cuenta que no te identifican un montón de cosas no te identifica tu trabajo no te identifica te identifica tu persona exacto entonces cuando vos soltás un trabajo está la persona estás vos estás vos bien construido cuando uno se construyó bien es difícil que trastabille mucho ¿no? sí de todas formas yo digo muchas veces en este proceso los acompañantes terapéuticos nos encontramos con situaciones que básicamente la intervención va desde lograr que la persona se autoconozca un poco más o se reencuentre con sí misma ¿cómo es esa intervención? bien nosotros básicamente primero tenemos que generar el vínculo con la persona que estamos acompañando no siempre llegan a ustedes por una patología como una depresión no necesariamente no, no, no necesariamente sí llegamos siempre a través de un profesional porque los acompañantes terapéuticos no podemos trabajar solos por nuestra cuenta perfecto sí tiene que haber un equipo tratante detrás nuestro que nos supervisa bien entonces es como la sugerencia que se le hace a la persona al paciente de que una acompañante terapéutica puede ser una opción ¿y la intervención cómo es? y ahí directamente es primero llegar y generar el vínculo con la persona que no siempre porque la respuesta más recurrente es ¿y qué voy a hacer yo con una persona desconocida en mi casa? ¿qué voy a hacer yo dos horas tres veces por semana con alguien que no conozco? ¿y para qué va a venir? ¿y qué función va a cumplir? entonces bueno lo primero es generar el vínculo romper el hielo y hacerle ver que en realidad somos como un bastón en ese momento que puede servir para salir adelante y para reinventarse ¿y qué? ¿compañía en las actividades diarias? por supuesto tiene que ver también muchas veces con la organización con esto de empezar a a ver generalmente la persona dice no porque yo me jubilé y ahora no tengo nada que hacer y no sé hacer nada y entonces y no me gusta nada y porque precisamente es parte de su duelo ¿no? entonces ahí es cuando vos decís bueno pero ¿qué te gustaba antes? ¿qué soñabas? ayudan a repensar claro y a repensarse y a y a recordarse y a reencontrarse con las personas que fueron porque también nos encontramos con que a medida que va pasando el tiempo las personas nos vamos como cargando de responsabilidades de trabajos y de cosas y vamos dejando en el camino ¿no? de repente si te gustaba pintar por ahí en algún momento de tu vida lo dejaste de hacer y entonces ese momento de ya no correr con horarios y obligaciones es decir bueno ¿qué te gustaba hacer? algo no puede ser que no te guste nada no puede ser que no te salga nada ¿entendés? o que o que no seas bueno para nada eso no existe no es posible entonces ahí es donde bueno empezamos a primero generamos el vínculo y después empezamos como podemos sugerir como bueno vamos a caminar hagamos una vuelta hagamos un paseo planificar algo con amigos tomar talleres justamente recién hablábamos de cómo se reinventó Marisa que todavía no lo ha contado pero si no me equivoco en el audio que envió dijo me estoy haciendo un vestido azul yo tomo palabras de los mensajes que hay gente que se ha vuelto o sea se ha reinventado ha tomado los tiempos libres el no horario y eso lo tenés que organizar entonces empezás a decir qué dejé atrás por mi profesión qué me gustaba hacer y no lo podía hacer como yo quería entonces bueno yo tengo un abanico de actividades que están todas enfocadas al arte entonces dije bueno siempre me gustó pintar y me gustó coser por eso le decías a ella fuera del aire ahora caí entonces empecé con pintura volví a retomar todas las pinturas los materiales los insumos me gusta intervenir prendas ya sea prendas que yo hago o prendas compradas y empecé en febrero cuando me di cuenta que ya estaba en esta nueva etapa digo bueno qué hacemos demo vuelta de página agenda en mano porque la agenda no la he sacado de mis hábitos y empecé a organizar venta de lencería bueno empecé con las amigas las vecinas las conocidas y fueron pasando los días todo lindo pero dije algo más ropa entonces empecé algo hecho por mí mi mamá nos enseñó a coser desde muy chiquitas a mi hermana y a mí y dije bueno vamos por pero claro solita no doy no hago el tiempo tampoco que claro mi trabajo ya lo cumplí esto no es una obligación y un trabajo que me voy a perder de salir de ver una película de ir a tomar un café con mi marido no 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 ya el trabajo lo hice ahora esto es un gusto un placer que me ayuda a estar bien es como el sueño de muchos trabajar sin obligaciones obvio a mí me encanta mi trabajo pero viste levantarme todos los días a las 5 de la mañana la verdad es que entonces me encantaría poder hacer mi labor sin tener que levantarme a las 5 de la mañana te quedan unos añitos anoche hacíamos una organización para el fin de semana con mi marido y le digo es que yo no sé si voy a ir y entonces me mira sorprendido y me dice porque es que tengo que armar la agenda de la semana para la escuela cosas así hago esos chistes claro porque el no tener el horario esa obligación de cumplir con algo y tener la total libertad para decir lo hago cuando quiero cuando puedo lo termino o no lo termino bueno eso es es hermoso hay algo que cambia mucho acaba de nombrar al marido y digo hay algo que cambia y es la relación porque están los dos todo el día en la calle para bien o se va todo al demonio y de repente se tiene que ver la cara el día completo bueno él todavía está trabajando pobre señor pobre señora Marisa todavía para el lado que sea o no sí 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 pero es así pero a mí yo me quedó claro el primer día que me jubilé que yo no iba a llegar él del trabajo y que me iba a decir novedades yo no estaba para decirle puse la ropa tendí el sobrero barré la vereda no 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 yo estaba para decirle hice una compra virtual porque ahora dejé todo lo que es escuela y ahora hago compras virtuales una qué una qué y tenés el diálogo y tenés el innovar en otros campos en otras situaciones hondar otras realidades y bueno y así es como empecé con ropa y este tengo gente que la llamo y fíjate vení y bueno estoy entretenida qué lindo me encanta siguen llegando mensajes vamos contamos a nuestras invitadas y a ustedes ya mismo los compartimos a ver qué es lo que dicen les hemos preguntado cómo imaginan la vida después de la jubilación o qué les ha pasado después de jubilarse muchos mensajes dice la productora hola cómo imaginaba la vida cómo imaginaba la vida de jubilada y cómo es hoy cuando trabajaba era una etapa muy importante hoy como jubilada docente mi vida es un rayo de sol que ilumina mi libertad Marisol Rodi geniales soy jubilada haciendo actividades que no podía por ni poco tiempo mientras trabajaba descubrí mis gustos por el arte por ayudar hace falta la solidaridad hola me faltan dos años para jubilarme y espero ansiosa ese momento para tener todo el tiempo para mí ya tengo mi proyecto de viaje voy a hacer el camino de Santiago de Compostela dice Marisa viajazos estuve en el desfile que hizo para ah no estuvo en tu desfile como quieras Marisol lo que dice es saludos Marisa estuve en el desfile que hizo para promocionar su proyecto yo creí que nos escribía Marisa y le puse nos dice Marisa no saludos a Marisa hola me jubilé como docente en pandemia horrible después de 35 años me estuve preparando para otra actividad pero con 60 años no tenés posibilidades camino voy a Milates cuido nietos viajo pero quiero trabajar golpeo muchas puertas no, pero lo que pasa es que ella quiere trabajar Rodolfo ¿entendés? golpeo muchas puertas encontrar la vueltita y nada porque a veces viste que como en la adolescencia hay que esperar viste que no sabe qué y un día se te ilumina la cabeza y vas a decir por acá es el camino mira este buenas tardes querida Marisita Barondino amiguita y compañerita de ruta y nos jubilamos juntas entregamos mucho a las escuelas por donde anduvimos es tiempo de disfrutar y crear nuevos caminos un abrazo tu amiga Iris hola los veo todas las tardes me jubilé y me dedico a pasear y descansar con muchas actividades que antes no podía realizar para mi jubilarse significan nuevos proyectos de vida un abrazo buenas tardes me jubilé hace 6 meses de docente sigo con mis dos trabajos de astróloga y profesora de yoga con mi libertad de horarios y sigo bailando danza y aprendo canto estoy feliz en esta nueva etapa hermoso tema gracias hola lindos hermosa tarde hay momentos en que es difícil vivir jubilada los hijos los hijos se van tenés mucho tiempo libre que no sabés qué hacer porque lo que querés es estar con tus hijos te deprimís te asusta la soledad no es fácil encontrar el equilibrio los felicito muy buen tema hermoso programa Rosita nos manda besos claro yo quiero estar con los hijos y los hijos están en plena actividad claro no Rosita por ahí no es Rosita no es por ahí una de las cosas que me llevó a ver que hacía también es que tengo una casa muy grande mis hijos ya no viven con nosotros y las puertas se cierran y puertas cerradas no entonces donde dormía la nena tengo todo lo que estoy haciendo el taller no no esa es la exposición de la ropa ¿no te hicieron reclamo? no para nada mamá mi habitación ¿dónde está? no para nada por ahí dice cuido nietos no no mis hijos dicen ya sé mamá todavía no tengo nietos tampoco estoy ansiosa no porque no te llegaron no 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 seguro que sí seguro que sí pero bueno yo soy de la que va cerrando etapa llegarán los nietos y diré bueno ya no vamos más a la pintura a los vestidos o a la confección y vamos a cuidar nietos puede ser guardar las dos cosas al mismo tiempo serán elecciones lo hiciste de madre sí obviamente ¿no? criar los chicos y laburar al mismo tiempo bueno será lo mismo con los nietos y de Iris compañerita de ruta dice ella porque cuando trabajamos en la escuela ella me dejaba a mí y seguía para su escuela y después nos veníamos juntas disfrutando te digo del paseo de la ruta de la montaña de barra hay como sí no no te iba a preguntar Lorena si es mi percepción o hay poca información respecto de que una persona que pasa por esta situación medio traumática después de jubilar se puede acceder a un acompañante terapéutico yo no lo sabía sí por supuesto siempre siempre que se que se ve la necesidad los terapeutas lo pueden recomendar lo que no lo que no se conoce es desde el paciente como pedido o desde el sistema familiar ahí cuando cuando leían los mensajes ustedes digo no la casa se convierte en un causto todo el sistema familiar se modifica cuando alguien se va de la casa o cuando alguien que estaba pocas horas pasa a estar muchas horas en casa toda esa dinámica diaria cambia entonces eso también modifica no solo para la persona que está jubilada sino para todo su entorno entonces está bueno esto de que el paciente sepa que puede pedir o preguntar al menos como diciendo si está yendo a una psicóloga a un psicólogo tipo decir bueno y que pasaría como salgo de esto bueno seguramente su psicólogo o terapeuta se lo va a recomendar como opción hay algo que a veces no acompaña mucho y es el resto de la sociedad porque vivimos en una sociedad donde la juventud es un valor enorme y cuando te vas poniendo grande vas quedando fuera del sistema tal cual te van como desechando los viejos no servimos dicen algunos entonces empieza la gerontofobia así como existe el gordofóbico el homofóbico existe el gerontofóbico bueno por eso entonces que hace que hace ahora te vas a poner a estudiar ahora se te ocurre ponerte a hacer un vestidito ahora vas a querer si sabes que es ahora por eso lo importante es ahora porque se me da la gana de que sea ahora y así tengas 70 80 90 es ahora porque se me da la gana y te hace sentir bien pleno activo les importa al resto de la familia que haces como lo haces tenés una comunicación una una interacción que llegas y mamá que hiciste y acá estoy no 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 hay mucho para contar y hay mucho para hacer y me parece que es muy es muy lindo esto que que dice el periodista Pacho Donnell que descubrió que los viejos tienen músculos y que pueden tener una vida activa a través de un después de un problema de salud que él tuvo y ahora está rompiendo mitos contra esto contra el viejismo lo puso él en palabras como diciendo los viejos servimos para un montón de cosas y el sistema tiene que acompañar y hay herramientas y aquel que no le está pasando también tiene que saber que los profesionales los pueden ayudar y que hay un montón de posibilidades para que puedan disfrutar realmente de su jubilación totalmente muchísimas gracias